¿Dónde están mis cubiertos? ¿Qué fue lo que les pasó? Los hemos limpiado por dos horas, señora. Y siguen igual. Pero estos no son los que siempre usamos. Se han equivocado. Mebrure. Ve rápido al mercado y compra detergente. Sí, está bien, señora. ¿Por qué no has tirado esas revistas? ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? No entiendo por qué las coleccionas. Está bien, señora. Las tiraré. Ahora no, no es el momento. Ve al mercado ahora mismo. Anda. Ah, hijo, ¿quieres que te traiga algo del mercado? No. Taneir, ven aquí. Hijo, por favor, no vayas a ser grosero con tu abuela, ¿está bien? Trátala bien, ¿quieres? Está bien. Si Gulfem no me hubiera ayudado a conseguir el collar que obsequiaste, te hubiera salido con la tuya. Te advierto, no quiero volver a ver a esa chica fácil cerca de mí. Como usted diga, Sultana. Estaba ocupado. Lo siento. Te recompensaré. Ay, por Allah. Por fin. Ya no necesito esto. Me lo voy a quitar. Hola, Mert. ¿Cómo estás? Bien. Acabo de salir de mi casa, Mert. ¿A dónde vas? A casa. Ten cuidado con lo que haces. Oye, ¿qué te ocurre? ¡Volteaste a verla! Idiota. Está bien. Esas bestias siempre me ven como carnada. Entonces ya deja de vestirte así. ¿Cuál es el problema? A mí siempre me ha gustado la ropa que uso. Mert, ¿qué ocurre? Gurlú, pobre de ti. Mert está loco. ¿Y qué hizo? Él solo se está quejando por la ropa que traigo puesta. Necesito hablar con Gurlú, ¿está bien? Anda, nos vemos luego. Buen día. Buen día. Buen día. Esa niña ya me hartó. ¿Es en serio? Qué interesante. ¿Sabes qué es lo que a mí realmente me está atando? Mejor hablemos acerca de eso, Gurlú. Lo siento tanto. Sihan tuvo un ataque. Te busqué después, pero ya no estabas en la casa. Ah, claro. Cuando Sihan se siente mal, entonces es una emergencia, ¿verdad? Dime. Gurlú, ¿acaso eres como su doctora? ¿Eh? ¿Acaso eres su medicina? Ya, no me grites y escucha. Ven acá. Hablábamos de Sihan, ¿qué no lo conoces? Claro que sé de él. Él es el único Sihan que vive en esta ciudad. Cuando Sihan se cae, Gurlú lo atiende. Cuando Sihan llora, entonces... Así es. Está bien. Él piensa igual. ¿Eso qué significa? Que no le agradas. ¿Y por qué no? Ni siquiera me conoce. ¿De qué estás hablando? ¿Por qué piensa eso? Eso es lo que le dije. ¿Cómo puede decir eso si ni siquiera te conoce? Es mi amigo. Y hay veces en las que él se ha dado cuenta de que he llorado por tu culpa, Mert. Alá, le hubieras dicho algo bueno de mí. Mert, cállate y escúchame. Te voy a presentar a Sihan. ¿Me lo vas a presentar? ¿Es en serio? ¡Ay, por allá! ¡Ahí, 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 por allá!